Bienvenidos a otro capítulo de Battle Cat, los gatitos, los gatitos peleoneros, vamos a pasarnos esta fase Juicio del minigato, especiales y raros Bueno, creo que, oh ya se, miren este Tiene dureza contra los blancos Y, oye, ¿por qué se cambian? Este es muy duro contra los también blancos Ve a Romón Bueno, y vamos a llevarnos a Ururún Ururún alzada Bueno, ahora vamos a llevarnos muchos carritos Como este A ver Lo que tiene su supervivencia Este MMM Especiales y raro Pikachu Yo te elijo Eso es Pikachu Versión gato Y el Cubic Cubicat Cubicat Y la Tortuguita cửuita Nah Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa qué paisaje un relampaguito y unos cuantos tornaditos viene muy cerca tengo miedo vomítalos el gato que vomita siempre haciendo su buen trabajo oye que hace muy buen trabajo contra los sin rasgos es ese jagando muy bueno lo repele pero ahorita necesito dinero porque necesito a este a perromón perromón ya no más me falta la la zorra esta la zorrita ururún nice que buen team traigo ya con perra mona ya le voy a mandar a su casa señores gatos vayanse a dormir es tarde que si vamos a ganar que buen paisaje atrás vamos bien vamos bien vamos bien todo bien ese gato despeinado lo vamos a fumar hay que hablar y vamos más que bien tenía que hablar perromón también también, pasaste a mejor vida perromón, vamos a esperar jagando, estaban haciendo un buen trabajo, muy decente, creo que tengo que mejorar este gatito, caniwa, es muy resistente, a ver, le salió este perromón, carulomón, ese perromón es muy resistente, es súper duro, con tracer rasgos, y jagando, es eficaz, y repele a los blancos, en una oleada, hace réplica, y golmonia, réplica, ese réplica, este es para ganarle a Cappy Jr., con el monito blanco, donde, de la de, fondo del pantano, donde te dan el osito, es muy bueno este contra él, pero bueno, ese te lo dan, cuando pasas, el mundo aco, adiós, pagando, apenas estaba diciendo, que eres muy bueno, y si lo eres, tú tranquilo, y auxilio, ya gato, gato peludo, tranquilízate un poquito, deja que salga mis, mis, iba a decir Uber, pero, pues no son Uber, son como un intento, de Uber, pero, no, no, no son, casi son, casi, 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 quiero, jagando, por favor, ah, gracias, gracias, gracias Battle Cat, ahora quiero perramar, pónense otro, oye, ese, gato, enano, peludo, tiene una vida, insana, miren, los duele de ventana el mío, andré va, el mismo, igualito, el combino igual de lentos, parece, tiene como un millón de ataques más, y un millón de vidas más, que injusto, que injusto, es el juego, el único, que más o menos, de los especiales, así que te dan, es Begemon, es muy bueno, y si, cuando juegas contra él, está difícil, y el que te dan, no tiene, obviamente, tanta vida, ese tiene mucha vida, mucho ataque, y mucha velocidad, te los bufean, como al, mil por ciento, y luego, te dan como la copia barata, muy triste, muy triste, pero cierto, lo ganamos, a ver, enano peludo, ya, ríndete, pero que trabajazo hace, jagando, empujándolo, y, bajándole vida, un muy, 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 muy buen trabajo, muy, 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 y este, perromón, también, tanquea muy bien, a los, feliquias, oye, que bien, que buen juego fue, nivel máximo aumentado, superar la fase aumentado, el nivel máximo de los minigatos, al nivel cuarenta y cinco, oh, a ver, vamos, vamos a ver, creo que hay un gato que ya, estaba al máximo, eh, que pasó aquí, yo lo tengo a nivel cincuenta, me engañaron, me estimaron, a ver, déjeme a nivel cincuenta, por favor, bueno, pues, de investigar bien eso, por lo pronto, mira, lo que va a salir, esa fase, y ya me la pase, ahora falta esa gloria de neowau, guau, guau, bueno, es, donde quedó, espero les haya gustado el video, si les gustó el video, pues le ponen un like, eh, que estén todos bien, chau, chau.